Hola mis bellas y mis bellos, ¿cómo están? Bueno, por aquí andamos un día más, volteando, volteando, andamos. Bueno, hoy me quise dar una escapadita, me quiero ir a la tienda de Homewoods, quiero comprar, o bueno, buscar unas cositas para poder decorar la parte de atrás de la cocina. Hola, quiero ver cómo está la cosa por ahí, quiero ver si es que encuentro unas, tipo unas como maderitas para poner en la parte de atrás, como unas ventanas. Ya las vengo buscando desde hace mucho, pero no las he encontrado, esperemos que en Homewoods las tenga y voy a dar también una vueltecita por ahí por Rose, a ver qué encuentro y sí, a ver qué nos espera. Quiero también ver algunas cositas, unos adornitos, algo así, ustedes saben, pura chuchería. Estoy poniendo gasolina, así que ¡vámonos! Quería lavar mi carro aquí, a la gas station, pero hay muchos carros y esa maquinita solamente tú le metes el carro y sigues solita. Y me da miedo irme encima del carro que está ahí enfrente porque vi unos videos en donde el carro o se te sale de ese riel o te vas encima del carro de enfrente. Entonces me gusta cuando no hay nadie. Ahorita está un buen día para lavar el carro, pero al ratito que vayamos, que nos regresemos de Homewoods, este, me voy, voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar, voy a lavar el carro. Quería venir con Mateo, pero no, mis chicas. Definitivamente este hombre ya creció, no nos quiere acompañar a ningún lado, me hace falta un compinche aquí al lado con quién salir, con quién reírme. Pues bueno, esa es también la desventaja de vivir lejos, no tenemos, este, mucha, bueno, yo no tengo muchos amigos aquí y pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Nos toca darle solitas así, no hay pretexto para no salir. Bueno, ya estamos llegando, vivo súper cerquita de todas las tiendas, así que miren, ya, ya estamos, ya estamos llegando a Homewoods. Bueno, vamos a ver qué tan buena suerte tengo con, buscando lo que estoy, viendo lo que estoy buscando, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Miren, está tan rico, ahí está el Dollar Tree, también me quiero ir a Curiociar y también nos vamos a ir a Ross a ver qué encontramos. Miren estas, qué hermosas, 7 dólares con 99 centavos, qué lindas, esto también está súper bonito. Me da ganas de comprar todo, pero después me acuerdo que yo no cocino y se me pasa. Y luego vengo con mucha hambre por aquí y me da ganas de comprar todo, no sé si a ustedes los pasa, pero no sé. Miren, esta área de aquí me parece súper bonita como para decorar, o sea, con ese, he visto mucha, mucha decoración en TikTok. De este de aquí, miren, ahí está mi signo Scorpio, está bien bonita todo esto. Y ahorita está full en tendencia todo lo negro, todo, 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 todo lo negro, así como así, están en tendencia. Eso está súper lindo, súper, súper divino. Estos platos de aquí también los había visto y están hermosos. Solo que estos no se los puede meter en el microondas por lo que tienen esta parte de aquí del aluminio. Entonces, no, miren esta qué bonita. Esta está, ay, súper linda. Y esta cuesta 16 dólares. Esta está súper bonita, pero esta no va con mi casa porque mi casa es como entre madera y así. Una mezcla por ahí. Vamos a ver. Hay muchísimas cosas en clearance también. Esta aquí se me hace súper bonito como para mi sala. Este de aquí sí me queda porque es como madera, les cuento. Y este estaba en 70 y ahorita está en 55. Pero estas mesas de aquí, miren, también están súper, súper bonitas. Están en 39 dólares. Este, miren, para la lavandería. Ay, como quisiera tener ya una lavandería. Sin tanto cupón. Bueno, vamos a ver si es que encontramos, miren, este de aquí. También se vería bonito en la sala. Vamos a ver si es que encuentro en el área de aquí enfrente. Suelen tener, miren, hay muchos cojines también en liquidación por aquí. 20 dólares. Entonces, sí, encontré unos de 6 dólares en Target. También estaban súper bonitos. Miren acá, aquí, estas son las que yo quiero. Esta escalera la vi en un sitio aquí donde vivimos en 80 dólares. Pero esta es blanca. La de allá es crema. Miren, estos son, pero, están en 20 dólares. Pero, 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 se me hacen súper grandes. Están demasiado largos para lo que yo necesito en mi pared. Pero estos son, cuestan 20 dólares, pero están demasiado grandes. Bueno, mis chicas, no encontramos, bueno, encontramos solamente esas que vieron, las, las dositas esas, pero, están muy grandes. Entonces, se me hace que están súper largas para la pared y van a quedar muy arriba. O, si las pongo muy abajo, muy abajo, entonces, ¿no? Me, me vine para acá, para, para la tienda de Rose. Esto es lo que me pasé por aquí, por, eh, home, eh, sí, no, Hobby Lobby. A ver si es que aquí también pueden haber, aunque, aquí sí son más caras. Vamos a entrar a ver si es que aquí las encontramos. Bueno, vamos a ver aquí a Hobby Lobby. Tal vez las podamos encontrar aquí, pero, un día las vi y costaban como, creo que 30 dólares cada una. Casi me da algo. Pero, también hay cosas bonitas para la cocina. Y es lo que estoy buscando. Letreros para la cocina. Entonces, vamos a ver cuáles están por aquí. Miren, son estas, pero miren el precio que tienen. 50 dólares. Y este es el tamaño perfecto. Y quiero con esas de ahí arriba. Pero, no, es demasiado lo que cuestan. Cuestan 50 dólares y es mucho, 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 mucho. Entonces, no. Estas de aquí son más grandes. Y estas también cuestan 50 dólares. Igual, pero este no me gusta. Este acabado está raro. Entonces, vamos a ver las maderitas de la cocina. A ver qué hay para la cocina. Miren, aquí están. Esta aquí me gusta. Esta aquí se ve súper bonito. Y le iría súper bien a mi cocina. Este está por 50 dólares. Creo que se han casado aquí con el 50. Este también se ve súper bonito. Un poquito más sencillo, pero muy pálido para la cocina. Ese que dice Kitchen, también en letras negras, se ve súper padre. Pero, esa de ahí también, ese cuadro está súper bonito también. Miren, este de acá también se ve bonito. Este Let's Eat también está. Pero están aún súper, súper caros estos cuadros. Vamos a ver qué encontramos en Rose. Miren, aquí están estos varios jarroncitos. Están aquí en Target por 5 dólares. Están también estos de aquí. También por 5 dólares. ¿Qué qué son estos? O están por menos. Déjenme, no sé dónde ponerme. Ah, sí. Estos están por 5 dólares también. Estos también están súper bonitos. Aquí se puede poner una maceta. Y queda bien bonita aquí. También. Sí dije 5, ¿verdad? Sí. O sea, con un maceterito. Con un platito ahí. Quedaría súper bien. Miren, también tienen estos. Están por 5 dólares. Yo compré aquí las florecitas estas. Y ya. Ya no hay de las que yo me llevé. Ya no hay. Es que estas cosas vuelan así como las de Dollar Tree. Aquí. Este. También compré mi. Este que me han estado preguntando mucho. Este también lo compré aquí. Y me costó 5 dólares. Este. Y este otro de acá. Que es, no sé, diferente. Este también. Que también cuesta 5 dólares. Y estas de aquí me gustan. Hay unas más pequeñitas. Déjenme y se las enseño. Estas de acá también son otras. Miren estas. Están estas de aquí del conejito. Que estas también cuestan 5 dólares. Están estas de acá. Miren. Están estas de aquí. Estas cuestan 3. También se pueden poner ahí unas plantitas. Cosas así. Súper bonitas. Como florecitas secas. Y quedarían bien bonitas. Pero pues. Este. Sí. Hay cosas bien bonitas aquí en Target. La verdad. Bueno. Este. Voy a ordenar. Creo que es el de Strawberry. O algo de mango. Algo de esos. Está buena. 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 Miren. Pedí la. Que es de. Es. Strawberry. Lemonade. No me acuerdo con qué más es. Pero está súper rica. Y como tenía igual. Sí creo que les dije un dólar de descuento. Y tenía también una. Dinero en mi aplicación. Dije ya con eso. Amoros al vicio. Vieron esas cosas bien bonitas que tiene aquí Target. Están bien bien padres. Los adornos. Y no están nada caros. Están. Sirven para. Para adornar cualquier temporada. Si ustedes ya. Se va. Se va la del conejo. Luego viene Navidad. Se ponen cositos de Navidad. Y ya quedan los adornos bien bonitos. La verdad. Pero bueno. Vámonos ahorita. Ya para la casa. Porque. Mi esposo ya mismo sale de su trabajo. Y. Este. Vamos a ir a comer en la noche. Un. Comida Tex-Mex. Vamos a ir a un restaurante. Nunca hemos ido con unos amigos. Entonces. A ver qué tal está. A ver qué me ordeno. Porque. Primera vez que voy a ir a ese. A ese restaurante. Siempre hemos venido a uno mexicano. Que nos queda por aquí. Por donde vivimos. Está súper rico. Y ahorita nos vamos a ir. Bueno. Más de la noche. A ver qué. A ver si comemos algo ligerito. Ahorita. Y. A ver qué. Mis chicas. Bueno. Como les dije. Ahorita ya no hay tantos carros. Ok. Vamos a ver. Cuál lavado hacemos. Quiero hacer uno así bien. Un express. Porque esto de andar lavando los carros. Mientras no hace tanto calor. Mis chicas. Está. Grave. Déjenme ver. Porque creo que tengo. Mi tarjeta. Mi tarjeta. Mi tarjeta. Vamos a ver. Voy a hacer creo que como. El de seis. No más. Porque. Saben. De seis dolaritos. En 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 seis dolaritos.